miren chicos aquí estamos viendo cómo está la huerta miren eso increíble hola chicos cómo están espero que estén bastante bien el día de hoy miren nos encontramos en una huerta de papayas y miren me compré una playera que chequense nada más chequen miren tiene una piña tiene limoncitos tiene plátanos pero yo sé que la piña y el limoncito y los tratanos no tienen absolutamente nada que ver con las papayas sin embargo lo compré porque era como que lo más acercado no bueno pues en este momento les voy a enseñar la fortuna que tuve el día de hoy de tener aquí y grabar este pequeño vídeo para ustedes y mostrarles más que nada de qué se trata tener una huerta de papayas el día de hoy vamos a hablar de ese tema y les pido que me acompañe bueno chicos pues ya entramos a la parte importante de aquí ya estamos aquí en el huerto de papayas y miren para los que no saben qué es un huerto un huerto es donde se cultivan frutas vegetales legumbres en donde prácticamente aquí se siembra prioritariamente lo que vendría siendo la papaya si ustedes se dan cuenta todo alrededor si nos agachamos un poquito podemos darnos cuenta que todo alrededor está cubierto de puras matas de papaya cabe mencionar que aquí aproximadamente hay como 4 hectáreas que se están sembrando desde aparentemente nueve meses por lo que estamos hablando que el crecimiento como tal de la planta dura nueve meses no miren por ejemplo aquí tenemos algunas que otras papayas vaya en todos lados estamos rodeados de papayas pero si nos vamos de este lado miren tenemos ya una papayita que como podrán darse cuenta miren está ya está agarrado su color anaratadito otras están más verdecitas miren esta papayota está increíble parece un coco vean vean esa grosería brother no hombre está está grandísima y miren chicos por fin hemos llegado a lo que estábamos buscando miren este papayón está grandísimo a ver miren como aproximadamente como 30 centímetros yo creo calculándole ahí más o menos miren esto que inmensidad bien bueno esta no esta no esta esta tampoco pero miren esta increíble casi casi ocupa los dos mis dos cuartas de mi mano medirá aproximadamente como entre 30 a 35 centímetros la verdad si está bastante grande no tengo entendido que las papayas se manejan por diferentes tipos las redondeadas se les conoce como de tipo hembra y las papayas más grandes se conocen como papayas de hemafrodita miren aquí estas papayas ya están madurando ya claramente se ve como tiene la línea de color naranjadito ya van agarrando color miren esta papaya de aquí se dice que son papayas que ya están rayando eso quiere decir que la papaya como tal o en la fruta más bien ya dije muchas veces papaya pues la fruta como tal cuando ya raya ya se puede cortar del árbol y por ende se puede pasar un proceso de maduración que eso hace que la fruta madure más rápido o maduren fuera de la plantación se dice que un arbolito de papaya puede llegar a tener aproximadamente entre 60 a 80 papayas y otro dato importante es que cada papaya puede llegar a pesar entre 2 a 3 kilos dependiendo del cultivo que se le esté manejando dependiendo del tratamiento que le estén dando a la papaya otro dato importante es que la mata de papaya como tal su tronco tiende a ser muy muy sensible lo que provoca que cuando la mata crece el tronco se vaya doblando o se vaya cayendo como por ejemplo miren aquí tenemos una matita si ustedes se dan cuenta miren el tronco se encuentra relativamente saliendo de la tierra porque ya la raíz y por más bien por el peso de las papayitas que estas papayitas son pequeñas ya lleva a la planta a caerse sin embargo para este tipo de situaciones utilizan estrategias que hace que la planta como tal no se caigan se colocan una serie de horquetas que por ejemplo en esta planta se dan cuenta igual que está cayendo se coloca una serie de horquetas con la intención de sostener a la planta y de esta manera evitar que la planta caiga y de igual manera favorecemos a que la fruta siga creciendo con naturalidad algo muy importante hace referencia a las vitaminas que esta fruta proporciona como tal en el organismo no vitamina a vitamina c y vitamina d lo que proporciona cierta mejoría en cuestión de la absorción de nutrientes contiene incluso más vitamina c que algunas frutas cítricas como en el caso de la naranja naranja incluso tiene menos vitamina c que la papaya también tiene propiedades antioxidantes que quiere decir esto esto es muy importante porque la propiedad antioxidantes que tiene hace referencia a eliminar las impurezas que nosotros mantenemos dentro del organismo otra función muy importante de lo que vendría siendo la papaya es la función antioxidante que tiene en relación al colesterol que quiere decir esto que previene enfermedades cardiovasculares recordemos que el colesterol lo que hace es tapar las arterias son venas que hasta cierto punto están dentro del de nuestro organismo por así decirlo son donde circula sangre las arterias y el colesterol al momento de tener grandes cantidades hace que se tupan estas arterias y por ende haga un tapón y evite que la circulación arterial continúe no entonces lo que hace esta fruta mágica por así decirlo la verdad es que hasta ahorita como lo estoy pensando es una de las frutas más completas que hay en en este en el país pues en este momento nos encontramos con el jefe de campo de aquí de la huerta de papayas con jose florentino herrera tus y pues aquí nos encontramos cómo estás mucho gusto mira yo quería hacerte unas preguntas en relación a lo que vendría siendo el cultivo de papaya no realmente es un tema muy importante porque la verdad yo creo que hacer este trabajo y requiere de mucho mucho sacrificio más que nada como ese proceso de crecimiento de la planta con partir de nueve meses el crecimiento desde pequeña se trasplanta el sexo por diferentes maneras son dos clases de sexo que hay amafloditas y la hembrita como ese porque son redondas son porque son redondas y las amafloditas significan como estas que son largas y maduran más diferente que estas frutas estas son más largas no? si oye y cuando por ejemplo este y para regarla como como le hacen para? le ponemos sistema de goteo dos dos mangueras por cada para cada surco ajá como estas como estas que están al plan ahorita deslizadas oye si mira tiene sus gotitas una vez que les enferma la planta o algo asi? este aquí todo se da cuenta por las hojas como esta como la araña se ven los puntos rojos cual es la enfermedad más común que les ocurre normalmente a las plantitas? las plantas? las plantitas? el pisón el pisón? es la más común no? si es la más común y por ejemplo la más letal? la virosa que hace? se degenera la mata y se la comienza a sacar retina por cada fruta que tenga oye y en caso de que por ejemplo para que crezca la planta si bien le explican algún líquido? si? puro fertilizante orgánico si normal ya llevan tiempo trabajandolo? 10 años 10 años? wow es bastante en cuanto tiempo tarda la planta en dar fruta? planta a dos meses de pequeña comienzas a ver que tiene fruta a los dos meses y medio a dos meses y ya comienzamos a ver como comienza el proceso como lo vamos aplicando los líquidos como lo vamos creciendo así es chicos practicamente poco a poco la planta va agarrando su crecimiento pues muchas gracias a ustedes es un placer haber hecho esta pequeña conversación contigo gracias a todos ustedes y pues gracias a todos los que se encargan de trabajo de campo en las ciudades es donde llega el producto que al final del día este que se utiliza como tal para pues la comida diaria no? que pues que fruta que tus licuados y pues ya vieron chicos hasta aquí pues prácticamente el video ha salido bastante bien yo creo que si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios les invito a suscribirse al canal a que le den like al video y que si quieren mas contenido de este tipo pues por favor lo pueden dejar en los comentarios para ver que tal nos puede ir en próximas ocasiones adios papayas nos vemos a la próxima chao